Mientras escudriñas en los aposentos del desosiego, buscando el sordo, mudo y ciego, amor huérfano de mí por vos y de vos por otro, arrullado por el divino canto del ensombrecido llanto que como insulto va rompiendo la fragilidad de mi reflejo. Al verse en el espejo, desamparado intenta huir de sus dilemas, aterrorizado por estas inertes facciones, mientras yo, como verdadero loco, en vano sigo persiguiendo al conejo de sombrero ancho para que me acompañe en la tacita diurna. Y se me derrumbe como superfluo espejismo, igual que tus labios rojos, que tus piernas flacas, que tus ojos vidriosos, tu cuerpo que se me antoja, aunque hoy sean solo espojos, que encontraré con mi muerte en el mismísimo infierno.